Creo que ha pesado más los casos de corrupción en contra del PP que la gestión de la crisis. Sí, esa es la opinión de algunos. La opinión mía no era esa y lo hemos testado. Es decir, y entonces ha pesado, son los dos factores más importantes, un poco más la crisis y después la corrupción. Las dos cosas, sin duda alguna, pues le han hecho mucho daño al Partido Popular. Es verdad que en el tema de la crisis, pues, claro, nosotros nos encontramos con ella y lo único que hemos intentado es superarla. Bueno, y hemos tenido que tomar decisiones difíciles, pero no porque nos gustaran y, por supuesto, con ánimo de molestar a nadie. Había que hacerlo y en el tema de la corrupción, pues, el partido tiene su responsabilidad. Hemos tomado decisiones. Toda esa gente a la que usted se ha referido ya no es miembro del Partido Popular. Hemos presentado muchas modificaciones legislativas en el Congreso de los Diputados para hacer más difícil estas cosas y para evitar que se vuelva a producir en el futuro. Presidente, usted dice que han testado que la economía, la crisis y la corrupción han hecho un daño indudable al Partido Popular. ¿Por qué al PSOE en Andalucía no? Bueno, el PSOE ha tenido el peor resultado de su historia en Andalucía. Sí, pero la gente no se acuerda de eso, presidente. ¿Quién gobierna en Andalucía? Bueno, pero yo le digo que ha tenido el peor resultado de la historia en Andalucía. Oiga, el Partido Popular no ha tenido el resultado que nos hubiera gustado tener, pero hemos sido, en las circunstancias más difíciles, la fuerza preferida por los españoles, tanto las elecciones europeas como las elecciones municipales. Ya. Digo que ya había terminado la respuesta, que me quedo un poquito así. Sí, vale, vale. Gracias. 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 Gracias.